Agentes mataron a tiros a un joven latino de 19 años en la entrada de su casa. Mira, escuche a los oficiales que llegan a la casa el 17 de septiembre, le dicen que suelte el arma. El joven sale, es el joven Luis Herrera, trae un rifle apuntando. Los oficiales le piden que la baje y le disparan varias veces, pero después resultó que el arma que Herrera portaba era un juguete.